Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Saúñi del curso de Biología. Jóvenes, el día de hoy estaremos viendo órganos sensoriales o también denominados órganos de los sentidos, los cuales veremos primero los receptores sensoriales y veremos también el sentido del tacto y el sentido de la vista. Muy bien, jóvenes, empecemos con la primera parte de órganos sensoriales. Jóvenes, los órganos sensoriales u órganos de los sentidos van a relacionar a los organismos con el medio exterior y permite recibir información sobre su ambiente. Son estructuras complejas constituidas por receptores sensoriales y otro tipo de células. Los órganos de los sentidos son la vista, el oído, el olfato, así como el sentido del equilibrio, el gusto y el tacto. Muy bien, jóvenes, nosotros vamos a tener receptores sensoriales. Ahora, jóvenes, los receptores sensoriales son estructuras que reaccionan o responden a información acerca del cambio en el medio interno o externo. consiste en terminaciones neuronales o células especializadas en estrecho contacto con neuronas. Los receptores se clasifican según el tipo de estímulo que los activa. Los cinco tipos de receptores son 1. Los mecanoreceptores. Estos receptores se activan mediante la presión o cambios de presión. En ella van a participar el tacto, la audición y además el control de la presión arterial. Muy bien, como segundo receptor sensorial vamos a tener a los fotoreceptores. Estos se van a activar por la luz y participan en la visión. Como tercer receptor veremos a los quimio receptores. Estos se activan por sustancias químicas y participan en el olfato, el sentido del gusto, la detección de oxígeno y el dióxido de carbono para controlar la respiración. Como cuarto receptor sensorial tenemos a los termoreceptores. Los termoreceptores se activan por cambio de temperatura. Estos están presentes en la piel. Y por último tenemos a los nociceptores. Estos se van a activar por presión o temperaturas extremas o sustancias químicas nocivas presentes en la piel. Muy jóvenes, una vez que ya hemos visto los receptores sensoriales, veamos ahora jóvenes al primer sentido, el sentido del tacto. El órgano principal es la piel, los receptores de la piel. La piel contiene muchos receptores cuya información nos proporciona la sensación del tacto y además son de tres tipos. Pueden ser mecanoreceptores, termoreceptores y nociceptores. Y los receptores van a estar formados por corpúsculos, los cuales son cuatro. Tenemos aquí el corpúsculo de Schmeichner, el cual es un mecanoreceptor que va a responder a estímulos mecánicos como el tacto o la presión. Luego tenemos al corpúsculo de Ruffini que es de adaptación lenta y además responde al contacto con objetos pesados y presión continua. Este se caracteriza por ser un mecanoreceptor. Luego vamos a tener al corpúsculo de Krauss que es un termoreceptor que se caracteriza por ser de adaptación lenta y además va a responder a estímulos de frío. Y por último vamos a tener aquí el corpúsculo de Pacini que es un nociceptor. Este se caracteriza porque responde a estímulos intensos de presión. Además tiene terminaciones nerviosas libres que detectan el dolor. Veamos ahora jóvenes el sentido de la vista. El sentido de la vista tiene como órgano principal el ojo y este se caracteriza por ser un fotoreceptor. Ahora jóvenes la visión es una de las funciones más complejas del organismo. Las estructuras relacionadas con la función visual son el globo ocular, el nervio óptico y la región posterior del cerebro. La visión implica las siguientes secuencias. La luz atraviesa la córnea, el humor acuoso, el cristalino, el humor vitro y se forma la imagen en la retina. Luego el nervio óptico transmite impulsos nerviosos a las zonas visuales de la corteza cérebra. Ahora jóvenes vamos a tener como receptores a los conos y a los bastones. Los conos van a permitir la recepción diurna de los colores ya que presenta pigmentos visuales como la eritropsina que va a percibir el color rojo. El segundo pigmento es la cianopsina que se caracteriza porque percibe el color azul y el tercer pigmento es la cloropsina que percibe el color verde. Y además jóvenes también vamos a tener bastones las cuales también van a estar a nivel de la retina. Estos bastones van a ser responsables de la visión en la oscuridad o penumbra gracias a un pigmento denominado la rhodopsina. La secuencia para que se forme la visión empieza cuando la luz atraviesa la córnea, luego el humor acuoso, el cristalino, el humor vitro y se forma la imagen en la retina. Luego el nervio óptico transmite impulsos nerviosos a las zonas visuales de la corteza cérebra y es el cerebro el que se encarga de reproducir la imagen de forma normal. Muy bien jóvenes el día de hoy hemos visto la primera parte de órgano de los sentidos en los cuales hemos visto el sentido del tacto y el sentido de la visión. Esperemos que la exposición haya sido de su agrado y conmigo será hasta la próxima semana. Muchas gracias jóvenes.